... ... ... ... ... ... ... La verdad es que la pelea saluché, bro. En Boston. Cada letra sea marcado con tus besos en mi. Y tu aliento me provoca la nostalgia de decirte que te amo. Desde el principio y hasta el fin. Y tu ser de seguir siempre a tu lado. Y ni pensar que en la vida hay alguien más. Tú eres mi sueño y yo no quiero despegar. Y mi amor, me has convertido en mi vivir. Sabes te amo y no te quiero ver sufrir. Siempre a tu lado. Y mi amor, me has convertido en mi vivir. Y mi amor, me has convertido en mi vivir. Ojo, lo juro, lo juro. Ojo, lo juro. Y mi amor, me has convertido en mi vivir. Sabes, te amo Y no te quiero ver conmigo Siempre a tu lado Yo permaneceré Aunque se opongan Contigo estaré Y es que te amo Es por ti Gracias por ver el video